Lanús y Gremio definen hoy al mejor equipo de América El primer encuentro quedó 1-0 a favor de los brasileños. AFP. El Lanús argentino recibirá hoy a las 7. 45 al gremio brasileño, que en la ida se impuso por 1-0, con la intención de consagrarse por primera vez en su historia como el mejor equipo de América, algo que el gremio logró en 1983 y 1995. No quiero despertar de este sueño. A todo el grupo le costó muchísimo llegar a esta instancia. Nos dieron muchas veces afuera de esta copa y salimos a flote. Tenemos fe, dijo en la previa el portero Esteban Andrada, una de las figuras de Lanús. Es una final y las finales se ganan. Nos costó mucho llegar hasta aquí, el equipo está bien y es un resultado que se puede revertir. Es un gol, tenemos que tener paciencia y trabajarlo bien", añadió el entrenador Jorge Almirón. . . El técnico reveló que la única duda que tiene es en la defensa ya que Diego Bragueri no podrá jugar por acumulación de amarillas. . Lo más probable es que su lugar sea ocupado por Marcelo Herrera. . Otra alternativa es que Maximiliano Velázquez sea zaguero y que Nicolás Pasquini juegue como lateral por la izquierda. . En los últimos entrenamientos Herrera acompañó al paraguayo Rolando García Guerreño. Para el entrenador, la clave será no desesperarse y ser pacientes. Son 90 minutos muy importantes. . Tenemos que hacer un partido inteligente. . No puedo asegurar el resultado pero vamos a dar todo. Estoy convencido de que el equipo estará a la altura. . Ya lo demostró en esta copa, afirmó. . El Granate tiene seis títulos en su haber. . Se consagró campeón de la Liga Argentina en 2007 y 2016, de la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina en 2016, de la Conmebol en 1996 y de la Copa Sudamericana en 2013. . 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 El entrenador, Renato Portaluppi, citó al volante Maiconi, que volvió a entrenarse tras una lesión, pero lo más probable es que vaya al banquillo. Portaluppi aseguró que pretende aprovechar los espacios que dejará Lanús, que se expondrá en defensa para intentar revertir el 1-0 de la ida. Va a tener que salir a jugar. Además de estar en casa, necesita el resultado. También tendrá la presión de sus aficionados y va a tener que dejar espacios. Será un partido totalmente diferente al de Porto Alegre en donde jugó a defenderse, aceleró. En su camino a la final Gremio superó al Godoy Cruz Argentino, al Botafogo Brasileño y al Barcelona Ecuatoriano. Lanús, por su parte, eliminó al The Strongest Boliviano y a los argentinos San Lorenzo y River Plate. El campeón de la Copa Libertadores se clasificará también para el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes Unidos.